Hola, estoy un poco cansada, un largo día, fuimos al botánico y hacía demasiada calor. Tengo bastante hambre y voy a hacer unas ricas milanesas para acompañar una ensalada de espinacas que les mostré anteriormente. Y pues es algo que no puedo comer fuera porque nunca usan pan sin gluten. Yo voy a utilizar carne, pero puedes utilizar pescado, pollo, ya sea pechuga o piernas de pollo, lo que a ti te guste más. Voy a empezar por los ingredientes, aquí tengo aproximadamente medio kilo de carne de res para milanesa y ya le puse la sal y pimienta al gusto. A mí me gusta cortarla un poco pequeña, me parece mucho más fácil freírla y además de que me gusta comer porciones pequeñas. Mucha ensalada, poca carne. Tengo pues el huevo revuelto ya listo para empanizar. Y aquí tengo un poco de maicena. Yo compro una maicena que dice sin gluten. Aquí en México encontré esta y no dice sin gluten, pero los ingredientes dicen que es solo fécula de maíz. Y no tiene ninguna advertencia de que haya sido procesado en una planta que procesan trigo también. Y aquí tengo el pan, que este sí lo encontré en Walmart, empanizador de maíz. Dice sin gluten. Por cierto, mientras lo estoy haciendo, quiero que repasar algunas de las preguntas y responderlas para ustedes. Primero voy a poner un poco de maicena en la carne para que agarre mejor el huevo. Y la voy a meter en el huevo. A ver, aquí está mi hermana que no quiere salir en cámara, pero nos va a leer algunas de las preguntas que tienen para mí. ¿Qué ha sido lo más difícil de dejar el gluten? Al principio comer fuera, conocer, empezar a conocer restaurantes que tengan todo gluten free y que no se contaminen. Y ansiedad. La verdad al principio cuando empecé la dieta sin gluten tenía un poco de ansiedad de que me daban ganas de comer cosas de harina, ¿verdad? Y se te antoja y ves a todo mundo que está comiendo harina y es difícil. Pero ya que experimentas los beneficios, lo bien que te sientes, aunque veas a mil personas comiendo cosas que tengan gluten, tú ya lo ignoras, ya te parece normal. Y para reducir la ansiedad lo que hice fue hacer mis galletas de avena. La siguiente. ¿Qué es lo que nunca debe faltar en tu casa si tu dieta es libre de gluten? La avena. Para todo uso la avena. Los panqueques de avena, mis galletas de avena, mi pastel de avena, mi pandia. El licuado tiene avena. Sí, la avena es súper indispensable que tengas en casa. Otro ingrediente es la harina de maíz. Por ejemplo, la maicena es algo que utilizas mucho. Reemplazas la harina común con harina de maíz. Cuando vienes a México, ¿cómo le haces para comer sin gluten? Si normalmente en todos los lugares, o llegas y en todos los lugares te ven con cara como de ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso? ¿Cómo le haces? Muy buena pregunta. Me da mucho gusto que me hayan hecho esa pregunta. Me la está haciendo mi hermana Wendy, pero alguien más la escribió por ahí, creo. Pues mucha gente no sabe. En los restaurantes, la verdad, mucha gente no sabe ni siquiera lo que es el gluten. Y les tienes que decir, bueno, el gluten es una proteína o se lo dices simplemente la harina. Le pusiste harina a tu comida. Algo que tenga harina. Ok, pues aquí están. ¿Cómo me van quedando? Listas para freír. Y ya tengo listo acá mi sartén en la estufa y le voy a poner el aceite vegetal. Por cierto, yo no frío muchas cosas en aceite porque obviamente el exceso de grasas no es muy saludable. Yo tengo en mi casa un horno que fríe las cosas a presión y solamente lo que haría es ponerle spray a la milanesa y meterlas al horno. Pero pues aquí no tengo el horno, bueno, voy a empezar a freír. Muy bien, aquí tengo ya listas mis milanesas que decidí acompañar con la ensalada de espinacas que les mostré anteriormente. Pero esta vez puse fresas, almendras y el aderezo que había puesto anteriormente, el aderezo balsámico. Y recuerden, una porción muy grande de vegetales y una porción pequeña de carne. Lo más importante es que pues no frían sus alimentos, traten de conseguirse ese horno que fríe las cosas al aire. Eso es todo, los dejo. Recuerden, suscríbanse a mi canal, hagan los comentarios, todas las preguntas. Me encantó haber recibido las preguntas de hoy, espero les sea de utilidad. Háganme más preguntas, me gustaría responderlas en el próximo video. Gracias. Gracias.